Para toda esa gente salsera, invitamos a bailar No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay labios que besen que no me sepan a ti Tú te quedas para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Y aunque te siento de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, trato, trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo coincide Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente, amor No hay noche que llegue que yo no te sienta aquí Tú te quedas para siempre aquí en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Y aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, trato, trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo coincide Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Es como seguir nadando contra la corriente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, trato, trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo coincide Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente, amor He tratado de olvidarte, todavía no lo consigo Y todavía siento tu amor en mi pecho encendido He tratado de olvidarte, todavía no lo consigo Y es que cada noche se deseo estar contigo He tratado de olvidarte, todavía no lo consigo Que me hiciste, que me dices que quede con tu amor un malherido Oye, guachame Lo lucho, lo lucho Hay como lucha, yo trato y trato, pero es en vano Yo lucho, hay lucha, pero te extraño Yo lucho, lo lucho, sigo pensando Yo lucho, lo lucho, trato y trato, pero es en vano Yo lucho, pero te amo, pero te amo Yo lucho, yo lucho, yo lucho, yo te olvidaré Y no me digas que no es suficiente Yo lucho, lo lucho, lo lucho, es una lucha perdida Y en esta ocasión presentamos al maestro en el timbal ¡Go! Presentando para todos ustedes En los timbales Oye, que rico Guachame Guachame pa' gozar Mira los timbales, mira los timbales Dale, y dale, y dale Y dale, y dale, y dale Oye, pero que rico Suena Dale, dale, y dale Eso Prende, prende, prende ¡Gracias! 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 Prende, 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 prende Vemite ¡Gracias! 高 Dassen Set ¡Gracias! Seguimos, seguimos.